Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada de los ojos Y el fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartado del sol Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartado del sol Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Y fuera de tu palabra Dios no hay vida Fuera de ti no hay otra salud En la presencia de tu palabra Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol no podrá madurar Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Oh ya Señor Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartado del sol Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartado del sol Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Y fuera de tu palabra Dios no hay vida Fuera de ti no hay otra salud En la presencia del sol En la presencia del sol En la presencia del sol Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Si señor Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartada del sol Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartado del sol Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Y fuera de tu palabra Dios no hay vida Fuera de ti no hay otra salud Y la presencia de tu palabra Dios no hay otra salud En esa atmósfera celestial Y así podrá madurar Pues ya ha salido el sol El poder vivificador Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y fuera de tu palabra Dios no hay vida Fuera de ti, fuera de ti no hay otra salud Y la presencia de tu palabra Dios no hay otra salud Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Nuestros cuerpos mortales Gloria al Señor Aleluya Señor Espíritu vivificará también Nuestros cuerpos mortales Gloria al Señor Aleluya Y en esa atmósfera